Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas. ¿Hances? Rey de los judíos, sí, a pesar de todo rey. El mejor rey, el único a quien se le puede seguir. Porque Él nos ha servido antes. Despojado de todos, así nos quiere tu Señor. Despojado de nuestros orgullos, de nuestra imagen, de nuestras seguridades, de todos los que nos impiden, que viste a ti y a los hermanos. Padre reto que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tanto soy de la tierra, perdónanos la sucesa, pero tengo que estar en la tierra como en la tierra como en la tierra. hes, como en la tierra como en la tierra como s이어, se los ha convertido en la tierra como en la tierra como en la zona de la tierra como en la tierra. Mirados, imprega a Jesús el saldado de los peces de los albedrón y de los guardias. Los soldados le ponen sobre la espalda un ámbito de cultura y en la cabeza una corona de rama. La que la concese con la pérdida, los rama y los caseros. Después de la mañana, lo cargan por los peces de la madera, la conceso rey, la que pauta la mano a los ladrones, para que no los vean cómo acaban los palestros. La conceso rey, la que pauta la mano a los ladrones, para que no los vean cómo acaban los palestros. La que pica la sociedad de hoy, venga a nosotros tu rey, no nos deja caer en la tentación y líbranos de mal.